En un puesto ambulante a un costado del Teatro de Goyado en Guadalajara, Karina Sánchez muestra su trabajo con mucha precisión en óleos plasmados en cucharas, conchas del mar y mini charolas. Aunque el arte en miniatura data de siglos atrás y tuvo un papel relevante en el desarrollo de la pintura romántica y gótica, esta tapatía impone con mucho talento su estilo para venderlo a los turistas, principalmente extranjeros. Sí, los turistas son los que más compran, los que aprecian más lo que es la pintura. Karina tiene más de una década con su puesto de artesanías en el Centro Histórico de Guadalajara, pero el último año ha dedicado gran parte de su tiempo a manera de oficio a pintar diminutos paisajes, iglesias y lo que se le ocurra, para luego comercializarlo porque es su trabajo y la forma de llevar sustento a su hogar. Pues es que te guste, para que tengas paciencia en estar pintándolo, porque si no te gusta y no tienes paciencia, pues no. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.